Las cajas Gürtel son un auténtico, iba a decir un festival, son un volcán. Y ha entrado en erupción. Y bueno, tenemos aquí algunos ejemplos. Los estamos empezando a analizar. Espectacular. Este, por ejemplo, dice, extracto, servicios, señores, Sepúlveda, mato. Y abajo, los miembros de Gürtel escriben, cobro ficticio. Cobro ficticio. Inma Moreno. Los datos son espectaculares, porque claro, son cajas y cajas, papeles, fotografías, y muchas facturas. Y facturas falsas, vamos, UGT Andalucía, unos aprendices. Pues esas facturas, se puede ver que como Francisco Correa le gustaba llevar esa contabilidad, el detalle a todo. Y aparecen pues esos viajes, esos hoteles, esos coches de alquiler del matrimonio Sepúlveda, mato. Pero lo que más llama la atención es que al final de ese desglose pone pago ficticio. Lo que quiere decir, bueno, que no lo pagaron ellos, que se hizo cargo la Gürtel. Lógicamente, ahora lo vamos a analizar, lo vamos a ver al detalle, porque estamos trabajando en el contenido de esas cajas. Pero también, bueno, pues temas, digamos, anecdóticos en lo personal. Esos gastos de la pareja Correa, ¿no? Con los vestidos de boda, incluso la boda de la hija de Aznar. Eso es gracioso, porque fue el registro que la policía hace en la casa de Correa, en la finca. Y allí, pues, hay un reportaje fotográfico, pues, de relojes de lujo, anillos de diamantes, cordones de oro, pero también guardaba los detalles, bueno, de ese vestido que lució su mujer en la boda de Aznar en el Escorial. Se gastó medio millón de pesetas. Y, bueno, era una falda rosa con un corpiño, hay hasta una muestra de la tela. Y coincide, coincide con el que llevó aquel día en el Escorial. Bueno, tenemos material abundante de lo más significativo. Algunas cosas ya se habían apuntado, ya se sabían, ya lo había investigado y tenía información abundante la ODEF, la policía. Pero es que los extractos, los documentos son espectaculares. Inés García, un repaso rápido a varios aspectos. Pero, por ejemplo, este extracto, estas facturas de los señores del matrimonio Sepúlveda-Mato, lujo, gasto, viajes y cobros ficticios. ¿Qué más tenemos? Viajes en tren, viajes en avión. Bueno, pues ya realmente esta caja en poder de la justicia lleva bastantes años, ya como unos cuatro años. Los investigadores la tienen, como digo, en su poder. Pero es ahora cuando empezamos a conocer su contenido. Y de esas cajas rescatamos un nombre. Bueno, dos protagonistas también de esos papeles Gürtel. Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, y su mujer, exmujer y actual ministra de Sanidad, Ana Mato. Ya habíamos visto unas facturas a cuenta de pasada en a viajes, vinculada precisamente a Francisco Correa. Pero ahora nos topamos con que en algunos de esos documentos, dentro de una carpetita de cartón marrón, directamente se hacen apuntes para clasificarlos como cobros ficticios. Años 2002 y 2003. Vemos el extracto de servicios de los señores Sepúlveda y Mato. Ahí lo ven. Entre billetes de avión, de tren y alquiler de coches, esa factura de 18.111 euros. Tiene un apunte manuscrito justo debajo en el que leemos cobro ficticio. A fecha 12 de diciembre de 2003. Lo mismo dos años antes, en 2001. Gastos ficticios. Leemos igualmente sobre una relación de gastos de billetes de tren, de avión y de coches del matrimonio. Sepúlveda y Mato por un importe de unos casi 2.000 euros. Pero hay más. En esos papeles de las cajas Gürtel vemos cómo se cargaron igualmente a las empresas de la trama de Francisco Correa los gastos del despacho electoral de Jesús Sepúlveda, del ex marido de Ana Mato. Se desglosa incluso el mobiliario y las empresas en las que confiaron para ello. Hablamos de alrededor de 15.600 euros para renovar el aspecto, el mobiliario del despacho de Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo del Partido Popular. Por cierto, en esta tanda de documentos también se desglosan viajes pagados por empresas relacionadas con la trama Gürtel. A Gerardo Galeote, entonces diputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Antonio. Bueno, la gran pregunta, claro, ¿qué dice Ana Mato cada vez que le preguntan por este asunto? Dice, cosa de mi marido, cosa de la persona con la que yo estaba casada, yo no me enteraba de nada. Ella viajaba, él viajaba, le pagaban, le pagaban de todo, le pagaban hasta los despachos. Es decir, aquí viene recogido, es que Gürtel los definía como señores Sepúlveda Mato, vienen los extractos, el dinero, y luego dice, cobro ficticio, y nadie asume una responsabilidad política. Es un marido tarambana, un marido tarambana que no responsabiliza o no traslada su responsabilidad a la ministra de Sanidad. Yo creo que es muy grave, porque además la ministra de Sanidad ha estado en momentos muy difíciles con este tipo de documentos, fundamentalmente en los cumpleaños de sus hijos, pero ahora vemos que había una sistemática facturación de cualquier cosa, de viajes, de todo tipo, de estancias en hoteles a cargo de la Gürtel, a cargo de una red corrupta, ¿no? Y por tanto debería haber una responsabilidad política por parte de la ministra de Sanidad. Tengo la impresión de que en esto el marido tarambana y el cullado advenedizo, pues funcionan en esto para eludir responsabilidades, tanto responsabilidades económicas como políticas, ¿no? Yo creo que una ministra de Sanidad que está llevando a cabo recortes tan dolorosos para el país, bueno, pues tiene que tener cierto nivel desde el punto de vista de su ética y me parece que no lo cumple. A ver, nosotros estamos analizando el contenido de las cajas, hay más detalles, ahora os pido vuestra valoración. Inés, por ejemplo, lo que se demuestra es que, bueno, el PP trabajaba con la trama Gürtel, de norte a sur, de este a oeste, pero bueno, lo de la Comunidad de Madrid, lo de la Comunidad de Madrid es que además llevándose unos márgenes de beneficio del 50, del 60, aprovechándose de márgenes de ese beneficio para pagar, bueno, en B, actos de homenaje a las víctimas del 11M para llevárselo también crudo. Bueno, digamos que la gestión PP-Esperanza Aguirre-Gürtel, espectacular también. Bueno, incluso en el acto de toma de posesión de Esperanza Aguirre como presidente de la Comunidad de Madrid. Bueno, nueve cajas de documentos que nos dejan facturas como la que hemos visto, como esta que van a ver ahora mismo, la de un viaje de Mariano Rajoy, ya como sucesor de José María Aznal y como candidato a la Moncloa. Special Events, una de las empresas de la trama Gürtel, fue la encargada de organizar ese viaje en diciembre de 2003 a Buenos Aires. Un acto en el que el Partido Popular pagó 94.961 euros a la empresa de Correa, 30.000 euros solamente para Caterin, 5.600 euros en banderitas. Pero, como digo, hay muchos más eventos de importancia, como el Congreso Regional del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Corría el año 2004 en ese congreso celebrado en Castellón. Salió elegido, por cierto, por primera vez como presidente de los populares valencianos Francisco Camps. Ese acto, según esta documentación de las cajas de Gürtel, se financió en parte con dinero negro. Una buena parte. Si el acto costó casi 130.000 euros, solamente se facturaron 47.000, es decir, unos 80.000 euros. La mayor parte habrían sido pagados en negro, en dinero B. La trama Gürtel, bueno, pues estuvo incluso en los funerales de Estado por los atentados del 11 de marzo en el año 2004. Se encargaron concretamente de la fabricación, de la instalación de los estrados para la prensa en ese acto. Su factura fue de más de 11.000 euros. Y la empresa de Correa, esta vez, era Downtown Consulting. La contratación directamente la hizo presidencia del gobierno. Entre ese montón de facturas se ve cómo Gürtel, en la Comunidad de Madrid, decíamos, tenía un buen campo de acción. Ejemplos, pues bueno, facturas de organización de actos oficiales de la Comunidad madrileña, de una sesión fotográfica a Esperanza Aguirre por 2.000 euros, y hasta el acto de toma de posesión de Aguirre como presidenta de la Comunidad en 2007. También fue organizado por empresas de la trama, que además habría inflado ese presupuesto, más del doble el coste del acto en sí. Y también, ojo, porque entre los documentos de las cajas Gürtel, hay recibos que revelan que el matrimonio a Gaj Aznar eran también clientes de Pasadena, también empresa de Correa. Hay un recibo del banco de un pago de 50.000 euros, al parecer, por una deuda anterior contraída. Eso además, dice la cadena SER, de un safari, que también pagaron a Pasadena, Alejandro Agag y a Aznar Botella. Un safari de 9 días a Kenia por 15.000 euros. Antonio. Bueno, y las cajas tienen más. Sí. El contenido, no digo que sea infinito y más allá, pero nos vamos a divertir. Vamos, las cajas llevan 4 años. Hay una primera valoración que quisiera hacer y es que creo que va siendo ya hora de que la justicia abra sobre todo el tema Gürtel o sobre todo lo que pueda y a un juicio oral, porque es que llevamos con el tema Gürtel no sé cuánto. Eso es lo alucinante. En Estados Unidos pillan a Magos y en unos meses está sentado en el banquillo. Yo creo que estábamos yo discutiendo ya aquello en Radio Nacional hace... Sí, aquellos tiempos. Aquellos tiempos. Yo siempre creo que este es aquí donde está la gran madre del Cordero, sin minusvalorar lo otro. ¿Por qué? Porque lo que es bien claro es que aquí había una trama absolutamente gigantesca metida en el cogollo esencial de una organización. Oye, porque ese señor... Y aquel día estaba yo. Estabais hablando de ese traje de la señora de Correa. Es que yo estuve cubriendo aquella boda y me quedé parplajo. Y era la boda de la hija del presidente del gobierno. O sea, del señor Andari todopoderoso. No era del emperador, ¿no? Ni del rey. Casi. Incluso con un poco más. Porque aquel día la primera cosa que nos dejó a muchos muy sorprendidos fue aquella especie de alarde, yo diría que hasta osceno de determinadas cosas. Pero, claro, ahí hay una trama enorme. Ahí tienes, por supuesto, quien yo he pensado siempre que era el capo de Tuticapi, que era el señor Bárcenas, desde un poder potentísimo, con sus capitanes, que le pagaban, tal, y con unos políticos que, lógicamente, eran colaboraciones, colaboración necesaria, cómplices y benefactores de. Y que estaban extendidos, porque ahora me decís, pues sí, por toda España. Es que estaban en el cogollo de la organización. Creo que cuando son desplazados de allí, y lo son, se refugian en dos sitios, esencialmente. En Valencia, donde les vemos seguir operando, y en Madrid. Yo creo que todo eso se tiene que depurar de una manera absoluta. Y claro que hay ellos, que son los tal, los políticos, que también están irresponsables. Y aquí que nadie mire para otro sitio, porque yo he hecho tal, y a mí me hace gracia cuando se intenta cargar mucho más atrás, y yo me acuerdo de aquella boda. Yo espero que el juez Ruth pueda terminar a final de año, principio del siguiente, la instrucción, que es lo que él se había ya puesto como objetivo, para que se aclare todo esto. Creo que a la GURTE le hemos visto bien ya quiénes son los personajes, y que una vez que haya una decisión judicial, que nos aclare que en esta trama, si tiene que haber algún otro responsable político, que ya han sido cesados mucho, que tenga que dejar su cargo, si todavía los tenta, yo creo que no hay ningún problema. Pero hay que ver y determinar ya las responsabilidades, porque todas estas facturas que vemos que salen, que a mí me parecen, igual que me parecen las de UGT, una barbaridad si esto operaba así, pero es que estos señores tenían una trama que nada era lo que parecía, porque además lo dice muy bien Hacienda, ellos tenían su caja A, su caja B, entonces yo creo que ojalá el juez Ruth acabe pronto, y si hay que tener alguna responsabilidad política más, pues que la haya, pero hay que demostrarla, claro. Yo creo que ya se han dimitido todos los responsables. Tengo la misma opinión que sobre Ana Botella. No sé qué pintan en sus cargos desde hace un montón de años. A ver, y luego nos preguntamos, lo he dicho hace más. Fijaros, dato también de última hora, Beatriz Amorano. Atención, dato porque tenemos nuevo barómetro del CIS, y Carlos Cue, nos lo van a contar ahora mismo, pero el dato, claro, la corrupción sigue escalando en la preocupación de los españoles, pero antes que nada, no sé qué te parece, qué te parece, bueno, pues esta información, estas cajas que están ofreciéndonos, bueno, facturas como esta, que son un escándalo, claro. Sí, bueno, las cajas estaban efectivamente guardadas, como estaban guardadas todo lo de los viajes de Aznar y la boda de Aznar. Ha habido informes policiales sobre estas cajas, nosotros en el país hemos venido publicando, buena parte de esta información sonará porque se ha venido publicando como informe policial. Ahora lo que tenemos es la materia prima expuesta porque se la han pasado a las partes. Es todo tan tremendo. Además, yo creo que es interesante el caso Gürtel, ya no solo desde el punto de vista político, sino para reflejar una cierta España, una cierta España que hemos vivido, que es una España del ladrillo, la España del pelotazo, la España del amiguismo y del fin de hacerse rico porque esta gente se hizo muy rica, es que a veces nos olvidamos porque, en fin, les vemos como, bueno, pues... Sí, pero cuando vemos las fotografías de las cajas vemos el tren de vida, la dolce vita... Es que estamos hablando de que al señor Correa, por ejemplo, los jueces la han intentado encontrar y con dificultades se están encontrando algunos dineros por paraísos fiscales hasta 50 millones de euros. O sea, estamos hablando de que esta gente se hizo riquísima fundamentalmente y eso es lo más tremendo con dinero público. Y por eso, por eso, es increíble que no haya una explicación política seria de verdad sobre todo lo que ha pasado y responsabilidades políticas porque es dinero público. Esto no era... Y esas cosas... Esto era fundamentalmente... ¿Han cesado a mucha gente ya por este tema? Yo sé perfectamente quién cesa... Ha habido responsabilidades políticas porque como sabes me sé bastante bien el caso. ¿Cómo han cesado? ¿Cuánto han tardado en cesar? Sé, por ejemplo, que el señor Sepúlveda que es uno de los centros de esta historia... A Sepúlveda no lo cesaron. A Sepúlveda una información que el diario punto es... Lo reincorporaron y le pagaron 6.000 euros al mes que la mayoría de los españoles no van a ganar nunca. Le pagaron durante todos los meses de la misma manera que nos dijeron que habían echado al señor Bárcenas y le pagaban 20.000 euros al mes hasta que el país publicó los papeles. Yo sé lo que ha pasado. ¿Tú piensas que no había responsabilidades políticas? No, no, sí, claro que ha pasado muchas cosas pero el caso es muy grande. Lo que digo es que lo que no ha habido en ningún momento es una explicación de verdad, una asunción de responsabilidades de verdad, de explicación de lo que está pasando porque siguen muchas cosas abiertas. Y es que estaba diciendo, y claro, cuando dice 50 millones de euros, pero es que son casi 9.000 millones de pesetas. Claro. Que ha amasado un pesado. De esas portamas estamos hablando. Bueno, te dejas... Bueno, es que el señor Bárcenas el señor Bárcenas ha reconocido que tenía 48 millones de euros. Es que 48 millones de euros lo siguen moviendo. Lo siguen moviendo, lo siguen moviendo. No es, en fin. Oye, perdóname, pero es que tengo una declaración espectacular. Tengo algo, es que no doy crédito. Es que, claro, es que cuando la gente dice nos hemos vuelto locos, unos más que otros. Yo creo que más que los que están dentro van a ser los que están fuera. Pero antes, Beatriz Zamorano, prepárense para escuchar algo que no iba a decir nunca visto, pero vamos, algo alucinante. Beatriz Zamorano, ese dato del CIS, atención porque la corrupción se coloca como número dos en la preocupación de los españoles y solo gana el paro. Sí, la corrupción y el fraude siguen escalando puestos. Son ya la segunda preocupación para los ciudadanos. Lo es para el 31,8%. Además, alrededor del 50% cree que la actual situación política es muy mala, que no va a ser mejor el año que viene y que además es peor que hace un año. El primer problema de este último barómetro es el paro y el tercero la crisis económica. De hecho, para el 70% de los ciudadanos el año que viene la crisis económica pues no habrá mejorado. Bueno, y prepárense, agárrense, ya o mamatas. Está condenado, está condenado. Le condenaron a seis años y luego quedaron en nueve meses, pero condenado. Esta semana sentado en el banquillo porque colocó a su mujer por la cara y ha dicho hoy esto. A mí, a mí en estos años nadie me ha acusado de llevarme un solo euro de dinero público y lo dice con toda la cara.